Casho de Nori, os voy a mostrar en este vídeo la secuencia dinámica del mes, la serie de abril. En realidad van a ser dos series las que os voy a mostrar, podéis elegir una o bien hacer las dos, si os apetece podéis hacer las dos. Entonces, como siempre, si no tenéis esterilla en casa, podéis utilizar cojines que tengáis a mano para, sobre todo, la parte que apoyamos la rodilla en el suelo para que esté protegida, para que no os hagáis daño. Y, previamente a la secuencia del mes, hay que hacer el calentamiento. Entonces, hay que hacer el calentamiento articular, que es el que os mostré en el vídeo anterior, en los primeros vídeos, en el número uno. Entonces, hacemos ese calentamiento articular, y luego ya podemos hacer la serie del mes. Ya vamos a empezar con el saludo de la luna. Entonces, os voy a mostrar un ciclo. Así que empezamos en el lado derecho de la escenilla. El cartúrskuajemen. Arnazartus, poliqui poliqui, Luzat un beso a el vertical de la. Botas, inclinación a la escarral de la. Arnazartus, vertical de la. Arnazartus, vertical de la. Botas, esubierdera. Arnazartus verticalera, te agotas, desplazas tu piscat, esquerra conca, te hechi, previsa, ton estu hankak, arnazartus luzatu, desplazatu kaxatorazikoa eskerra nera, eta eskubiko besoa vertikalera. Triko nazala egiteko, apoliki, apoliki, arnazartus. Apoiatu eskuak, urbindu atzerko honia, eta gota atzerakoan, relaxatu lepoa, gurua, zaiatu mantentzen, mantentzen, hankak luzatuak, eta horrein poliki poliki, toreztuz, gerreko hankak, atzeratu eskubiko honia, apoiatu belauna, eta mazartuz, goruntz, poliki, politik, otatzerakoa, nezkoa, gurrera. Eta, en, luzatuz kubiko honka, behaktzak zerurantz, eta dartsua besoa, aldatu beste aldera. Apoiatu eskerreko belauna, arnazartus, goruntz, poliki, poliki. Apoiatu eskuak, urbindu atzerakoa, arnazartus, begiratu aurrera, eta horrela. Eta, botatzerakoan, relaxatu, lepoa, burua, gusatu hankak, eta boliki poliki, arnazartus, skarakoa aurrera begira, eta trigoa nazara hemen. Botatzerakoan, poliztu hankak, arnazartus, eskerrekoa aurrera. Repetimos, lo mismo hacia el otro lado, arnazartus, inspirando. Hacia el cielo, exhalando, nos inclinamos, hacia el lado derecho. Inspiramos hacia la vertical, exhalamos hacia el otro lado. Inspirando, crecemos hacia el cielo, exhalando, abrimos, uniendo el pulgar con el índice, creando dos circulitos con los dedos de las manos. Inspiramos, giramos de pie derecho hacia la derecha, desplazamos la caja torácica, y vamos al triángulo. Despacito, suelto el aire, apoyo la mano, adelanto un poquito, el pie atrasado. Inspirando, miramos hacia adelante, al exhalar, aflojamos cuello, cabeza, mantenemos las piernas estiradas. Y despacito. Apoyamos la pierna izquierda, inspiramos. Exhalamos. Inspiramos aquí, alargando la pierna lateralmente, con los dedos orientados hacia el cielo, apoyando el talón. Y despacito, cambio hacia el otro lado. Inspiramos aquí. Y despacito. Inspiramos, apoyando la rodilla derecha ahora. Inspirando hacia el cielo. 4, y subiendo, resto. Exhalamos, vamos apoyando las manos. Expirando, adelantemos el pie atrasado, miramos hacia adelante. Allargamos la columna aquí. Y suelto el aire, acercando un poquito, el pecho hacia el muslo, aflojando, cuello-cabeza. y me preparo ya para el triángulo abriendo, orientando el pie derecho hacia adelante inspirando, elevando el brazo derecho hacia el cielo si no puedo mantener las piernas estiradas el peso repartido en ambas piernas puedo elevar un poquito apoyando la mano en la pierna y despacito suelto el aire inspirando terminamos donde hemos empezado hemos hecho aquí un ciclo, una vuelta y podéis hacer dos más dos ciclos más y cuando termináis ya la atención a la respiración completa con la ayuda de manos respiraciones lentas completas, conscientes asimilando los efectos de la secuencia de la luna beneficios en el cuerpo, en la mente, en la respiración y nos preparamos ahora para la secuencia de equilibrio, el saludo de la luna que es la urusión de la gloria de la escasa el amant belauna, azkarreko belauna, eta aguduak boluz. Gotaz urbidu belauna bula harrara. Arna sertuz... Eskudiko bexoa, de horexontalera. Arna sertuz guruzatu de met, kartus kuak. Arrasa tus bolos, para botas poliqui poliqui, ya van, squawk, una rati, pelurrera. Voy a tu al squawk, entonces squawk en que tal, relaxa tu. Arrasa tu, notu behatzak, no satulezoak, vertikalak, recuperatzeko hemen. Relaxa tu, botas. Arrasa tu, sabal delanak. Y repetimos, la secuencia ahora hacia el lado lunar, hacia el lado izquierdo. Vamos, elevando el peso, la tensión, hacia el lado izquierdo, y elevando los codos, la pierna, la rodilla derecha. Exhalamos, acercamos. Inspirando, acercamos el talón al glúteo, el brazo en la horizontal. Cruzamos aquí, soltando el aire. Inspirando hacia el cielo. Despacito al exhalar, vamos descendiendo, pasando las manos por el pecho, hacia el suelo. Apoyamos, apoyamos las manos, abrimos las piernas. Y acabamos de soltar el aire aquí. Ajozando el cuello también. Inspirando, entrelazando los dedos de las manos, vamos doblando las piernas, recuperando la vertical. Y sobre el aire, relajo brazos, hombros. Inspirando, voy abriendo las alas, desplegando la horizontal. Y con una pequeña flexión, un saltito. Ligero. Descansamos aquí, después de haber repetido dos veces más con cada pierna. En total haremos tres veces. Y nos quedamos asimilando los efectos y reconectando con el equilibrio interno. Descansamos. Observando como se va la paz igual con la respiración. Descansamos. 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 Gracias por ver el video.